Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiará Guiará nuestro andar Creemos en lo que harás aquí Los nuevos comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos Las trece soberbias del impío Y qué gráfica, ¿verdad? Dios mío Dice la palabra del Señor En el libro de Proverbios Capítulo 11, verso 2 Cuando viene la soberbia Viene también la deshonra Pero con los humildes Está la sabiduría Cuando viene la soberbia Viene también la deshonra Según el diccionario de la Real Academia Española Soberbia se refiere a aquel que, ¿verdad? Tiene mayor concepto de él mismo Aquel que actúa con soberbia Aquel que es soberbio Que se piensa mejor que otros Y aquí en la palabra del Señor Encontramos y yo encontré Trece palabras que significan soberbia Está la palabra Gaón Ahí están los números Si usted lo quiere buscar En la concordancia Strong Está Gaón Está Gaón Está Yad Está Zabal Sadón Sud Gabar Geva Rum Godel Godel Wehut Gabá Gabaj Y Saham Trece palabras Y trece características De la soberbia En la palabra del Señor Hay otras tres Tres más que están en el griego No las incluí Pero estas son las trece Que aparecen en el Antiguo Testamento Ahora La palabra del Señor Nos enseña En la versión Torre Samad Proverbios capítulo 16 Verso 18 Dice A la caída A la caída Otra verdad Dice A la caída Precede La soberbia Antes de la caída La soberbia Y antes de la ruina Se remonta El espíritu El proverbista Nos está enseñando El proverbista Nos está enseñando Que antes de Que el hombre caiga Antes de que la mujer El ser humano Caiga En las redes De la soberbia ¿Verdad? Antes que venga La ruina La soberbia Se va a hacer sentir Y una de las cosas Que nosotros Tenemos que evitar Es justamente Hermanos amados Caer en la soberbia Y es fácil Caer en la soberbia No es muy difícil Dice la palabra Del Señor En Proverbios Capítulo 6 Seis cosas Aborrece Jehová Y aun siete Le son abominables Las manos Derramadoras De sangre inocente Y entre ellos Dice Los ojos ¿Verdad? Altivos O soberbios Entonces Tenemos que entender Que la palabra Del Señor Le dice Nos dice Cómo nosotros Debemos de ser libres El mismo Versículo De Proverbios 16 18 En cuatro Diferentes Versiones Dice La soberbia Dice En vez de la soberbia Dice La arrogancia Son sinónimos Precede a la ruina Y la altivez De espíritu Precede al fracaso Al orgullo Otra palabra De soberbia Le sigue la destrucción La altanería El fracaso El preludio De la ruina Es el orgullo El preludio De la caída El espíritu Altanero La soberbia Es Y esto Me impactó La soberbia Es heraldo Un heraldo Es el que viene Anunciando Con trompeta Un heraldo La soberbia Es heraldo De la ruina Y la altivez De corazón De la caída La soberbia Es el heraldo De la ruina Muchas veces Nosotros pasamos Y vienen Personas Me dicen Pastor Estoy pasando Esto 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 Y esto Y esto Y esto Más esto Más esto Más esto Y todo esto Y cuando empezamos A investigar De qué se trata Su corazón Se puso altivo En medio De la bendición Se puso altivo Su corazón En medio De la bendición Que Dios Le estaba Dando Su corazón Se puso altivo Y qué sucedió Vino la ruina Porque la soberbia Es el heraldo Es el heraldo De la ruina Es el que anuncia La ruina Aló Está aquí Está aquí conmigo Proverbios capítulo 11 Verso 2 Dice Cuando viene la soberbia Viene también la deshonra Pero con los humildes Está la sabiduría ¿Cuál es el antídoto Contra la soberbia? La La humildad El antídoto Contra la soberbia Es la Humildad Me decían Unos hermanos Me decían Me preguntaban Ayer tuve un matrimonio Estuve llegar Y tuve un matrimonio Por la tarde Y Y uno Me preguntaba Acerca de De la iglesia De mi pastor Y le dije Bueno Son cerca Más de 40 mil Personas Las que se reúnen Me dice ¿Y usted? Más de una Le doy ¿Sabe qué? Se ha sido Una vacuna Para mí Esa respuesta Para mí Ha sido Una vacuna ¿Cuánto tienen? Más de uno ¿Qué es lo que Dios Ha hecho? Cosas grandes Pero la misericordia Ha sido Nuestro escudo Dios Dios Es un Dios Humilde Que necesita Que sus hijos Se comporten En humildad Tenemos que llevar El evangelio De Jesucristo Y tenemos que llevarlo Con humildad Si el Señor Al altivo Lo mira De lejos Al soberbio De lejito Nomás Miren lo que dice Esto Quiero ponerle El caso De un Soberbio Esther Capítulo 3 Verso 5 Cuando Amán Vio que Mardoqueo No se inclinaba Ni se postraba Ante él Amán Se llenó De furor ¿Por qué? Porque Amán Era un soberbio Esta historia Es conocida La historia De la reina Esther De Hadassah De una 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 jovencita Huérfana Que de pronto Dicen que fue El primer concurso De belleza Que aparece El primer concurso De belleza Ahí con Esther Y viene su tío Mardoqueo Y Y le dice Verdad Mira Te han elegido Para Para ser Una candidata A reina Y ella Se pone Bajo Bajo el amparo De este Hombre Mardoqueo Y empieza A hacer Haz todo lo que yo Te diga Y Mardoqueo Era un hombre Que tenía Palabra de Dios Tenía Palabra del Señor Pero había Un enemigo Natural El enemigo Natural Del hombre Humilde Es el hombre Soberbio Y Amán Amán Este hombre Vio que Mardoqueo No se inclinaba Ni se postraba Ante él No debemos De postrarnos No debemos De humillarnos Delante del soberbio Aló Aló Otro día Me decía Una hermana Pastor A mí me asombra Que usted no ande Con guardaespaldas Me dijo ¿Con qué? Le dije yo Con guardaespaldas Me dice Usted camina Entre el pueblo Te mueves Entre el pueblo No Le digo yo No Yo no No sirvo Para eso A mí me gusta Conocer El hermano Y si no lo conozco Le pregunto ¿Cómo te llama? Oh me llamo Fulano ¿Hace cuánto Que está en la iglesia? Hace cuatro años Cuatro años No te conocía Dios mío Santo Tenemos que Tenemos que Ser conocido Por las ovejas ¿Va conmigo? Amén Usted tiene que hacerse Conocido también De sus hermanos Mire ¿A cuántos hermanos Conoce? No Sabe que yo El hermano Que se sienta conmigo Porque siempre Nos sentamos al lado Al lado ¿Usted sabe Cómo se llaman El hermano Al lado? Pregúntele Pregúntele Oye hermano Hemos estado Toda la mañana Adorando Y no tengo idea Cómo te llaman Capaz que te llame Luzbel No No ¿Verdad? Pregúntele Cómo se llama Dígale Cómo te llamas Conozca unos dos O tres hermanos En este ratito A ver Conozco dos Dos hermanitos Que usted pueda conocer ¿Pudo conocer a alguien? ¿Sí? ¿Qué le preguntó? Apuesto que le preguntó ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama? Uno tiene que preguntar ¿Cómo te llamas? Eres casado ¿Eres casado? ¿Soltero? Soy soltero Yo también Algo Dios Nos está conectando Hermanos Es la oportunidad Necesitamos conocerlo Nosotros estamos Hicimos La reunión de matrimonios Que usted ya va a ver Les pedimos que se inscribieran Y todo Porque necesitamos Que los matrimonios Nos conozcamos Mire Un matrimonio Que me levante la mano Levante la mano El matrimonio Ok Usted ¿A cuántos matrimonios Conoces? ¿Ah? ¿Pero conoce Al matrimonio O conoce A las hermanas De Mahanaim? ¿No han conversado? No Claro Si yo también Sé que Muchos hermanos De las danzas Son casadas Y claro Pero Pero no conozco No tengo esa comunión Entonces tenemos que Y una de las cosas Que el año 2023 Nos tiene que Traer Hermano Es que Dios va a traer Algo Mayor Diga conmigo Mayor 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 para mi vida ¿Cuántos me están entendiendo? Temo hermano Temo Yo digo Señor Señor No quiero Que la casa Del Señor Sea un lugar Donde solamente Vamos y nos reunimos No, no Tiene que ser un lugar Donde yo tenga Fellowship Relación De amor Con mis hermanos Que los hermanos Me conozcan Ahí va el hermano Juanito Juanito Lucho ¿Cómo está la lupita? No sé ¿Y qué dice su mamá? No sé En los viernes En los viernes de familia Nos escribe una hermana Desde México Que se llama Lupita Entonces Yo le digo a mi esposa Mi esposa ya me sigue Algunos chistes me los sigue Otros no Y le digo Nos escribe Lupita Y le digo ¿Qué le pasa a Lupita? Y ella me dice No sé Ay Señor Jesús Un poquito de humor Amén ¿Qué hace Amán? Amán se llena De soberbia Amán es figura De aquel Que le gusta Se ocupar Los primeros lugares Amán es figura De aquel Que dice Ah Pero ¿Acaso no sabe Que yo soy Obispo? Un día un obispo Hermano Para una Para una Aquí La actividad Que teníamos El Tedeum Hermano Porque no lo sentamos Adelante Se fue El obispo Hermano El que tiene que dar El ejemplo Ah no Si yo no estoy Adelante Me voy Se fue Allá lo fueron A buscar Al cabro chico Y no quiso Volver Soberbio No mejor No hablo De eso hermano Porque Yo sé Que usted Es copuchento Hermano Amán Figura Del soberbio Figura Del que Anhela Para sí Mismo Reconocimiento El reconocimiento Lo tiene que tener El Señor El reconocimiento Lo tiene que tener Nuestro amado En el versículo Siguiente Dice En el En el Verso 6 Esther Capítulo 6 Verso 6 Cuando Amán Entró El rey Le preguntó ¿Qué se debe Hacer por el Hombre a quien El rey Quiere honrar? Y Amán Se dijo ¿A quién Desearía El rey Honrar Más que a mí? No estaba Hablando El rey Acerca de Amán Estaba hablando De Mardoqueo Aquel Que él Odiaba Mardoqueo Había hecho Algo tremendo Por el rey Le había salvado La vida Entonces El rey Se recuerda Y se recuerda Que no habían No habían honrado A este hombre No habían honrado A este hombre Que se sentaba En las puertas De la ciudad Pero él dice ¿Qué se debe Hacer al hombre Al que el rey Quiere honrar? Y él dice ¿Quién otro Que a mí? Y le dice Lo que Debería hacerse Es que A ese hombre Se le vista Con ropa Del rey Que se le dé Un caballo Del rey Y que se pasee Por todo el lugar Y que se diga Así se honrará Al hombre Al cual El rey Quiere honrar Eso lo quería Para él En su soberbia Quería ser Reconocido Pero como Yo le leía Anteriormente El heraldo De la soberbia En la ruina Que terrible Hermanos Amados Es Querer ser Algo Que Dios Dijo Que usted No es Pero que Que feo También es Que usted Se 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 Ufane Que usted Se llene De orgullo Porque Dios Lo está usando Tiene que ser Humilde Tenemos Que ser Humildes Cuando veníamos Para acá Mi esposa Me dice Mira Que linda Una iglesia Que chiquitita Me dice Tiene las banquitas Adentro Tiene sus bancas Adentro Y dice Que lindo Que lindo Estamos En la misma Comuna Y hay gente De pronto Hay gente Gente de pronto Que dice Ah Llegó esta iglesia Ah Le va a comer Los hermanos A todos Los que están Alrededor No No funciona Así El gran Porcentaje De gente Que viene Aquí a la iglesia No es De la comuna Pero que dicen Los demás Ah Estos son Grandes Son Tiburones No Hermano Tenemos que Aprender a ser Humildes Delante Del Señor ¿Cuál es la Consecuencia? ¿Qué es lo que Sucede? Y dice Esther 710 Colgaron Pues a Amán En la Orca Que había Preparado Para Mardoqueo Y se Aplacó El furor Del rey ¿Cuál Fue El heraldo De la ruina De este Hombre? La Soberbia El heraldo El mensajero Que le traía Ruina La soberbia Y en la Soberbia Isaías Capítulo 2 11 al 12 La mirada Altiva Del hombre Será abatida Y humillada La soberbia De los Hombres El Señor Solo Será Exaltado En aquel Día Porque el Día del Señor De los Ejércitos Vendrá Contra Todo El que Es Soberbio Y Altivo Contra Todo El que Se ha Ensalzado Y Será Abatido ¿Qué Soberbia Es la que Tenemos que Quitar De nosotros Los ojos Altivos Cuídate Que tus Ojos No sean Altivos Querer Tener Más De lo que Dios Te ha Dado Querer Y mirar Con soberbia Mirar Con Con Orgullo Y cuando Tengo Ya viste Lo que Tengo Pero Hay gente Que es Orgullosa Y es Soberbia Con lo Que Dios Le ha Dado Con Los Dones Con Los Carismas Que Dios Le ha Dado Yo Bendigo Los Hermanos De La Alabanza ¿Cuántos Los Bendicen? Los Bendecimos Pero Mi Esposa Se Encarga Cada Cierto Tiempo De Bajarles El Moño Mire Yo No Sé Alguien Tiene Gallinas Nadie Nadie Tiene Gallinas Allá Tiene Gallinas Y Gallinas También La Gallina Perdón El gallo Para que La gallina Ponga La Pisa Pero Le agarra De aquí Hermano Le agarra De aquí Y La Mechonea Hermano Si O No Oiga Se Sube Y Le agarra Aquí El Moño Y La Mechonea Bien Mechoneada Y La Otra Grita Déjame Tranquila Que No Me Dejai Dormir Que No Me Dejai Aquí Déjame Tranquila Cualquier semejanza Con su Vida No Ese Es el Propósito Pero La Mechonea Y La Agarra De aquí Pobrecita Digo yo Pero ¿Sabe? Si no La gallina Se vuelve Soberbia Deja De poner Y Necesita Que la Humillen Un ratito ¿Sabe? Nosotros Los cristianos Nos Volvemos Soberbios Se lo Voy a Decir Total ¿Sabe lo Que es Soberbia? Pretender Que un Día A la Semana Es Suficiente Para Recibir Palabra De Dios Pastor ¿Por qué No Se quedó Callado Mejor Yo estoy Invitando A los Hermanos Y les estoy Diciendo Hermanos En la Semana Tenemos Que Congregarnos En la Semana Tenemos Que Congregarnos Tenemos Que Buscar Más Del Señor Uno de Nuestros Hermanos Ministros De la Alabanza Pero Que También Tiene Un Don Profético Me Decía Apóstol El Domingo Pasado Apóstol Me Decía Nosotros Hermanos Somos Somos De Los Que Estamos Aquí En Alabanza Y Somos De Los Que Tenemos Que Adorar Pero Llega Las 6 De La Mañana Y No Estamos El Miércoles Si no Estamos Si no Nos Toca Turno Tenemos Que Cambiar Me Decía Así Que Mañana Voy A Estar En La Oración No No sé Si Estuve Le Voy a Preguntar A Mi Esposa Pero Me Dice Tenemos Que Cambiar Porque Es Tiempo De Buscar A Dios Con Todas Nuestras Fuerzas Es Tiempo De Buscar A Dios Con Todo Nuestro Corazón Es Tiempo De Buscar A Ese Señor Y Quitar Toda La Soberbia La Altivez Porque El Señor Se Levantará Contra Todo Soberbio Y Altivo Y Contra Todo El Que Es Ensalzado Y Será Abatido El Soberbio Pierde La Salvación El Soberbio Pierde La Salvación Si o No 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 La Pierde Pero Lo Mandan A Humillarse A La Gran Tribulación Ahí Dice Porque El Día Del Señor ¿Cuál Es El Día Del Señor La Gran Tribulación El Señor De Los Ejércitos Vendrá Contra Todo El Que Es Soberbio Y Altivo Y Contra Todo El Que Se Ensalzado Y Será Abatido Será Derrotado ¿Para qué? Para Que Aprenda Obediencia Para Que Aprenda Sujeción Para Que Aprenda Humildad No Va A Perder La Salvación Pero Va A Tener Que Volver A Limpiar Sus Vestiduras ¿Por qué? Porque Están Manchadas De Soberbia Están Manchadas De Orgullo Están Manchadas De Altivez De Altanería Señor Nos Ayude Ponga Su Mano En Sus Ojitos Diga Señor Limpia Mis Ojos De Toda Soberbia De Toda Altivez De Todo Espíritu Equivocado Ven Sobre Mi Vida En El Nombre De Jesús Amén Números Capítulo 15 Verso 30 Versión 1960 Dice Más La Persona Que Hiciere Algo Con Soberbia Así El Natural Como El Extranjero Ultraja A Jehová Esa Persona Será Cortada De Medio De Su Pueblo Biblia Soquiel Mateo Más La Persona Que Hiciere Algo A Conciencia Así El Natural Como El Extranjero El Señor Injurió Al Señor Injurió Y la Tal Persona Será Cortada De Medio De Su Pueblo Biblia Rey De Las Américas Pero Aquel Que Obre Con Desafío No Sea Ya Sea Nativo O Extranjero Ese Blasfema Contra El Señor Y Esa Persona Será Cortada De Entre Su Pueblo Hermano Que Está Diciendo Cualquiera Que Peca Sabiendo Que Está Pecando En Contra De Dios Es Un Soberbio Hablaba Con Con Una Pareja Y Me Decía Nosotros Somos Pareja Pero Quiero Hacerle Una Pregunta Y Yo Le Dije No Me Hagas Una Pregunta De La Cual Después No Quieras Recibir La Respuesta No Me Dijo Si Quiero La Respuesta Y La Pregunta Que Me Hace Me Dice Los Dos Son Conocedores De La Palabra Del Señor Los Dos Conocen De Cristo Y Los Dos Vienen De Un Fracaso Matrimonial Y Me Dice Si yo Estoy En Esta Condición Estoy En Pecado Y Yo le Dije La Respuesta La Tienes Tú Pero No Yo Tengo La Respuesta Pero Tú Tienes La Respuesta Cuál Es La Respuesta Le Dije Estoy En Pecado Si Estás En Pecado Pero El Mayor Pecado Es Que Sabiendo Lo Que Es Bueno No Lo Haces Va Conmigo Viene Una Persona Dos Personas Que No Conocen Nada De Cristo Y Están Viviendo Juntas El Desconocimiento El Desconocimiento De Ese Pecado En Algún Momento Dios Pasa Por Alto Pero Cuando Usted Sabe Que Usted Ofende A Dios Porque No Está En El Orden De Dios Entonces Tengo Que Hacer Algo Entonces Tengo Que Moverme Para Hacer Algo Voy A Hablar Con Mi Pastor Voy A Hablar Con Mi Esposa Voy A Hablar Con Mi Esposa Es Que Sabe Que Yo No Me Quiero Volver A Equivocar Eh Hijito Hijita Hermano Hermana Todos Tenemos Algo De Que Arrepentirnos Pero Pero Un Fracaso No Significa Que Lo Que Sigue Dios Te Va A Permitir Fracasar Dios Te Puede Ayudar A Ser Tremendamente Feliz El Orden Trae Felicidad Pero La Humillación Trae Hermano Amado El Beneplácito De Dios El Decir Yo Estoy Haciendo No Con Soberbia No Pecando A Conciencia No Desafiando A Dios Sino Que Diciéndole Yo Estoy Ahora En La Convicción De Que Estoy En La En La En La Voluntad De Dios Estoy En El Propósito De Dios Pastor No Me Puedo Casar Todavía Todavía No Me Salen Los Papeles Pero Sabe Que Mientras Yo Este Hermano Esperando Yo Me Voy A Buscar De Hebreos Capítulo 10 Verso 26 Dice Porque Si Continuamos Pecando Deliberadamente Después De Haber Recibido El Conocimiento De La Verdad Ya No Queda Sacrificio Alguno Por Los Pecados Si Continuamos Pecando Deliberadamente Nos Tiene Que Doler Nos Tiene Que Preocupar Tenemos Que Tener En La Mente En El Pensamiento Que Algo Está Sucediendo No Está Bien Lo Que Estoy Haciendo Si Deliberadamente Estoy Pecando Eres Un Soberbio Eres Una Soberbia Si Sabes Hacer Lo Bueno Bueno Estás Desafiando A Dios Estamos Desafiando Hola Pastor Pastor ¿Por qué No habló hoy día De la provisión Que dijo Que iba a hablar Acerca de la provisión De Dios Porque Dios Quiere sacarnos De un estado De una Inconciencia Espiritual El hombre El hombre Peca Porque le gusta Pecar Soy un Convencido Que el enemigo Hermano Muchas veces Se sienta A llorar Y decir Estos 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 Cristianos De todo Lo que Hacen Me echa La culpa A mí Y son Ellos Los que Quieren Pecar El que Le gusta Beber El hermano Nada Que Ay El diablo Me puso La botella Pastor Y yo Yo la miré Y el vino Que rojea En la copa Y El otro día Me preguntaban El viernes De familia Y No, no Creo que no fue En viernes De familia Fue En el matrimonio Fue Y podemos Un picoteo Con algunos Aperitivos Y Yo decía Estos Quieren chupar Nomás Ay Señor Y se puede Alguna cosita Y después Mi esposa Tocó un tema Y dijo Bueno Y algunos Que Se quieren Entusiasmar ¿Verdad? Mirando Cosas Que no deben De mirar Cuidadito Los ojitos Lo que miran Cuidadito La boquita Lo que habla Cuidadito Los oídos Lo que oyen Cuidadito Las manitos Lo que hacen Hay un Dios De amor Que mirándonos Está Cuidadito Las manitos Lo que hacen Levanten Levanta Tu mano El cielo Dí conmigo Señor Jesús Quita La soberbia Quita Sobre Mí El deseo De pecar Que en la mano Del Señor Del Señor Que el Espíritu Santo Me redargulla De todo Pecado Y ser Limpio Por tu sangre Preciosa En el nombre De Jesús Amén Voy a ser Libre De toda Soberbia Diga conmigo Libre De toda Soberbia Amén Ahora Vuelquete Al hermano Que le aprendiste El nombre Y dile Luchito Háblele Y dígale Serás Libre De toda Soberbia José María David Dígale 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 Vamos Dígale Profetícele ¿Ya le profetizó? Que va a ser Libre De toda Soberbia Amén Hebreos 10 Verso 29 Dice Cuánto Mayor Castigo Pensáis Que Merecerá El que Ha Ahollado Bajo Sus Pies Al Hijo De Dios Y ha Tenido Por Inmunda La sangre Del Pacto Por la Cual Fue Santificado Y ha Ultrajado Al Espíritu De Gracia Wow Qué Verso Hermano Qué Mayor Castigo Pensáis Que Merece El que Ha Ahollado Bajo Sus Pies Al Hijo De Dios El que Ha Tenido Por Inmunda La Sangre Del Pacto Y Ha Ultrajado El Espíritu De Gracia El Señor Nos Ayude El Señor Nos Ayude Qué Importante Qué Importante Es Poder Decir Señor Líbrame De Todo Mal Líbrame De Toda Obra Del Enemigo Éxodo 21 14 Dice Sin embargo Si alguno Se ensobervece Contra Su Prójimo Para Matarlo Con Alevosía Lo Tomarás Aún De Mi Altar Para Que Muera Si alguno Se Ensobervece Se llena De Soberbia Contra Su Prójimo Para Matarlo Con Alevosía Una De Las Cosas Que Traían Protección Era cuando Alguien Pecaba Y Tenía Algún Pecado De Sangre De Haber Matado A Alguien Se Ataba A Los Cuernos Del Altar Se Ataba A Los Cuernos Del Altar Y Por El Hecho De Estar En Los Cuernos Del Altar Alcanzaba Misericordia Y No Lo Mataban Pero Aquí Dice Sin Embargo Si Alguno Se Ensobervece Contra Su Prójimo Para Matarlo Con Alevosía Lo Tomarás Aún De Mi Altar Aún Estando En El Altar Aún Atado Al Altar Lo Vas A Tomar Y Lo Vas A Matar No Lo Dejarás Con Vida Una De Las Cosas Una De Las Soberbias Hermano Es Cuando Por Causa De Lo Que Yo Hago Lo Que Yo Digo Le Causa Una Muerte Espiritual A Un Hermano Oh El Señor Nos Ayude El Señor Nos Ayude Y En Esto En Esto Mucho Tienen Que Ver Los Ministros Porque Una Palabra De Un Hermano Hacia Un Pastor Usted Pastor Me Cae Mal Usted Pastor Sabe No No Me Gusta Usted Pastor Yo Vengo Y Yo No Le Recibo Nada Pastor A Usted No Se Para Qué Viene Si No Recibe Nada Mejor Vea El Mundial Me Puedo Que Estar Jugando Bueno Y Esas Palabras Me Lieren Me Pueden Herir A Mí Pero Una Palabra Mía Maldicha Puede Matar A Un Hermano Son Distintas Las Responsabilidades Usted A mí Me Puede Herir Y Me Puede Doler Y Dañar Pero Una Palabra Mía Las Mismas Que Usted Me Quiera Decir A mí Que Yo Se Las Diga A Usted Lo Que A mí Me Hiere A Usted Lo Mata Aló Pero Usted Si Puede Matar Un Hermano Pastor Yo Me Voy De La Iglesia Pero Sabe Qué Me Dijo La Iglesia Se Le Va A Vaciar Me Dijo Así Me Dijo La Iglesia Se Le Va A Vaciar Es Así O No Gorda Se Le Va A Vaciar Y Se Me Vació La Iglesia Cuando Cantamos Y Dijo El Señor Te Bendiga Y Te Guarde Se Van Todo Y Se Vació La Iglesia Si Yo Le Declaro Algo Así A Una Persona La Mato Pero Tengo Que Pedirle La Fortaleza Al Señor Para Recibir Maldiciones Y Me Apodero De La Palabra Que Dice Caerán A Tu Lado Mil Y Diez Mil A Tu Derecha Pero A Ti No Te Llegará Cuidado Cuando La Soberbia Hace Que Nosotros Podamos Matar Algún Hermano Hoy Yo Me He Dado Cuenta Que Ya No Ya No Es Necesario Ir A La Iglesia Ya No Es Necesario Cantar Ya No Es Necesario Adorar Ya No Es Necesario Prepararme Ya No Es Necesario Ser Tal Cosa Cuidado Es Necesario Que Yo Busque Al Señor Con Todo Mi Corazón Hermanos De La Alabanza Por Favor Es Necesario Que Con Todo Mi Corazón Busque Al Señor La Soberbia Es Una Mala Consejera La Palabra Del Señor Nos Enseña En el Libro De Samuel Capítulo 17 Verso 28 Y Dice Y Eliab Hermano De David Su Hermano Mayor Oyó Cuando Él Hablaba Con Los Hombres Y Se Encendió La Ira De Eliab Contra David Y Dijo ¿Para Qué Has Descendido Acá? Con Quién Has Dejado Aquellas Pocas Ovejas En El Desierto Yo Conozco Tu Soberbia Y La Maldad De Tu Corazón Que Has Descendido Para Ver La Batalla Lo Que Está Diciendo Eliab Has Venido Para Ver Cómo Perdemos Y David Le Dice Yo No Estoy Yo No Vengo Aquí Para Ver Si Perdiste O Ganaste Yo Estoy Preguntando Qué Es Lo Que Le Darán Al Hombre Que Venza A Este Hombre A Este Campeón A Este Gigante Y Aquí Tengo Que Hacer Un Un Alcance Porque Dice La Palabra Del Señor Que David Empezó A Tener Celo Y A Veces Se Confunde El Celo De Dios Con La Soberbia Humana O Con El Orgullo Yo Tengo Celo Por La Casa De Dios Y Eso No Es Soberbia Tengo Celo Por Los Que Vienen Aquí Y No Es Soberbia Tengo Celo Por Ellos Porque Necesitan Estar Hermanos Buscando El Rostro Del Señor Tengo Celo Por Los Que Danzan Por Los Que Cantan Tengo Celo Por Los Que Están En El Área Técnica Por Los Que Camarógrafos Por Por Los Que Están En Sonido Iluminación Tengo Celo Por Los Servidores Tengo Celo Por Los Hermanos De Las Puertas Tengo Celo Por Ellos Y Decirles Sabe Que Lo Que Hacemos Debe Hacerse Con Excelencia Para El Dios Que Servimos Si Cantamos Cantemos Con Excelencia Si Adoramos Adoremos Con Excelencia Si Vamos A Transmitir Hagámoslo Con Excelencia Que Cuando Los Hermanos Vengan A Esta Casa Digan Wow Aquí No Solamente Hay Presencia De Dios Sino Que Hay Excelencia Para El Dios Que Servimos Aquí Has Venido A Criticar ¿A A Que Has Venido A Mirar La Batalla ¿Quieres Ver Cómo Nos Derrotan David 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 Se Aparta Dice No 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 Tú No Estás Entendiendo Nada Yo Tengo Celo Por El Dios Que Ese Hombre Está Insultando Y Le Dice A Saúl Yo Voy A Ir Y Voy A Matar A Este Filisteo Incircunciso Eso No Es Soberbia Eso Es Determinación Por Eso Que Se Debe De Aprender Se Tiene Que Aprender Que Este Es El Tiempo Que Dios Preparó Se Tiene Que Aprender Que Vamos A Vivir Batallas Que Vamos A Pasar Por Batallas Y Es El Tiempo Que Dios Nos Ha Señalado Vienen Nuevos Tiempos En Donde Tu Luz Guiará Nuestro Andal Creemos En Lo Que Harás Aquí Los Nuevos Comienzos A Vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar Donde Creemos En Nuevos Comienzos Tiempo 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 Tiempo